Música Música Podrán de noche titilar Esas estrellas que alguna vez Contemplamos juntos Podrán los pájaros cantar Esas canciones que no escucharás Pues tú te has ido Podrás mañana despertar Y a aquel espejo preguntarás ¿Qué te hace mal? Podrás de nuevo acariciar Aquellos libros donde hallarás Quizás mi nombre Y de qué sirve morirme por dentro De qué sirve si tú ya no estás De qué sirve platicarle al viento De qué sirve si todo acabó Puede ser algo más que un lamento Puede ser más que un triste cantar Puede ser que yo llegue a las cinco Puede ser que no llegue jamás Ya lo ves Ya lo ves Yo pasé a ser prescindible Y del que hoy comparte aquellas dudas Te enamorarás Como una vez Lo hice yo de ti Y de qué sirve morirme por dentro De qué sirve si tú ya no estás De qué sirve platicarle al viento De qué sirve si todo acabó Puede ser algo más que un lamento Puede ser más que un triste cantar Puede ser que yo llegue a las cinco Puede ser que no llegue jamás Ya lo ves Yo pasé a ser prescindible Y del que hoy comparte aquellas dudas Te enamorarás Te enamorarás Una vez Lo hice yo de ti Una vez Y del que hoy comparte Ojalá que yo te le voy a volver a un caldo Gracias.